hola amigos bienvenidos en el vídeo de hoy les comparto imágenes de lo que es el viaje aéreo a cartagena de indias colombia partiendo del aeropuerto el dorado de bogotá el viaje a cartagena dura exactamente una hora contada desde el momento del despegue hasta que aterriza el avión en el aeropuerto internacional de cartagena rafael núñez durante el vuelo se puede apreciar el inmenso y fascinante relieve colombiano de características montañosas que es el que nos permite disfrutar de una gran variedad de climas en nuestro país a cartagena llegan diariamente miles de turistas ya sea vía terrestre vía aérea o marítima cuando ya estamos próximos a aterrizar sobrevolamos muy de cerca la zona de puerto de cartagena a propósito a este puerto llegan diariamente miles de toneladas de mercancías e igualmente son embarcadas también miles de toneladas de mercancías que van hacia diferentes destinos del mundo también se puede apreciar la inmensa extensión de terreno que cubre la ciudad de cartagena y luego si nos acercamos al aeropuerto rafael núñez a propósito este aeropuerto es el más importante del caribe colombiano a este aeropuerto llegan y salen vuelos desde y hacia diferentes destinos de colombia y del mundo ya estando en el aeropuerto y para desplazarse por la ciudad hacia el destino que hayamos escogido para alojarnos este aeropuerto cuenta con diferentes medios de transporte como todo aeropuerto el servicio que más se destaca es el taxi que está afiliado al aeropuerto y cuenta con tarifas establecidas y el valor depende del destino al que nos vayamos a dirigir cartagena es para muchos el mejor y más importante destino turístico de colombia por varios motivos por ejemplo por su gran infraestructura autorera y su gran modernidad esta es un área que se encuentra en permanente desarrollo además esta ciudad se tiene como sede de diferentes eventos de orden económico social y de gobierno por la gran extensión de playas que bordean el litoral de esta ciudad y que en su mayoría son aptas para que los turistas las puedan disfrutar esta ciudad también es importante por su gran riqueza histórica que se puede apreciar en toda la zona conocida como el centro histórico y en el que se pueden ver construcciones de la época colonial grandes casonas con balcones y jardines museos palacios parques iglesias catedrales y por supuesto la gran muralla y calles que datan desde la época colonial estas y muchas otras razones son las que hacen de cartagena un destino ideal para conocer y aquí hay un sinnúmero de actividades que se pueden realizar y muy pronto les estaré mostrando algunas de esas actividades en mis próximos vídeos si les gustó mi vídeo espero sus comentarios sus me gusta y además si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que reciban fácilmente mis vídeos cada vez que publique uno nuevo ayúdenme a crecer en youtube gracias y dios los bendiga y